Miren, para nosotros es una maravilla esta, sentirlos desahogados y el aseo y todo, y la atención de los médicos también, enfermeras y todo, eso sí, así es, la atención, la atención, sí, y todo el aseo es lo principal, así es. Se siente cómodo, ¿cómo lo atiende? Cómodo, cómodo, ¿para qué? Bien cómodos. Pues bien porque tenemos oportunidad de seguir viviendo con el tratamiento que notan aquí. Pues me preocuparía mucho, porque sin esa diálisis uno no vive, sería bastante preocupante. Sí, la cierra. Esta crisis nueva clínica, sí, el horario ha cambiado bastante, ha sido mejor, ahora hago las tres, para mí todo está bien, todo, 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 bien amplio, el horario y todo, ha cambiado bastante. Diálisis de Honduras, brindando calidad de vida desde 1999. ¡Gracias! ¡Gracias!